La 24ta Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático aprobó un paquete de medidas operativas del Acuerdo de París que permite avanzar hacia su implementación a partir de 2020. La reunión que inició el pasado 2 de diciembre y congregó a unas 30 mil personas en Katowice, Polonia, logró avanzar en sus objetivos iniciales de trabajar sobre cómo se va a operar con 29 artículos del acuerdo aprobado en 2015. Solo un artículo no pudo ser objeto de grandes avances, el 6, que se refiere a la gestión de mercados de carbono, al insistir Brasil en mantener la posibilidad de contabilizar doblemente operaciones como receptor y promotor. La decisión de las partes y la presencia polaca fue dejar la resolución de este asunto a la COP25, que se realizará en 2019 en Chile, y trabajar en las reuniones intermedias en propuestas para llegar con avances a esa cita. El paquete de reglas tiene entre sus objetivos lo establecido en el Acuerdo de París de evitar un aumento de la temperatura media global de más de 2 grados centígrados y hacer lo posible para que no rebase 1.5 grados. La COP24 de Katowice terminó un día después de lo que debería, debido a las dificultades de lograr algunos acuerdos, principalmente lo discutido por Brasil y posteriormente peticiones de Turquía de modificar aspectos sobre su papel en el tema del financiamiento. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.